He sido agricultor toda mi vida, trabajando con mis manos los días enteros. Es todo lo que he conocido. Así que cuando llegué a Haven Health, después de sufrir un grave accidente, me sentí totalmente perdido y solo. No me podía ni parar, y mucho menos caminar. Los profesionales dedicados de Haven Health cambiaron todo eso. Ellos sabían que mi objetivo era regresar a trabajar rápidamente. Y todos juntos lo hicimos posible. Su centro de recuperación de alta tecnología y sus empleados expertos trabajaron todos los días conmigo para mejorar mi fuerza y movilidad. Hice muy buenos amigos en Haven Health. Profesionales tan dedicados como la encargada de mi caso, Ana, que me alentaba y me hizo mantener el ánimo durante los primeros meses de la recuperación. No pasó mucho tiempo hasta que nos hicimos amigos. Hoy ya estoy de regreso en el rancho, que es donde me encuentro a gusto. Pero nunca olvidaré a los amigos que hicieron que volviera. En Haven Health me dieron la mejor atención de mi vida, desde los empleados del equipo de limpieza hasta el director ejecutivo. Puede que lo llamen Haven Health o refugio de salud, pero yo diría que es Camp Haven o un campamento que sirve de refugio. No se puede pedir más.